O que dudo mucho que algún día te perdone. ¿No crees que estés pagando suficientemente caro ya? Voy a tener un hijo con un hombre que no amo. De eso no quiero hablar ahora. Aunque acomodar mis ideas, pensar, estoy viviendo una pesadilla. Pero de algo estoy seguro. Aunque no te guste, ese niño va a nacer porque lleva mi sangre. Y lleva la sangre de tu hermana, que tanto desprecias. Gracias por ver el video.